Aunque nuevamente se encontraron con la resistencia de algunos de los comerciantes y concesionarios apostados en Palacé, un grupo de amantes de la bicicleta en Medellín montó por cuarta ocasión, en menos de dos meses, tapetes y sombrillas de colores para celebrar el fallo de tutela que autoriza la construcción de la ciclorruta por esa zona del centro. Hoy estamos celebrando que se le dio vía libre al proyecto de Palacé, la ciclorruta de Palacé. La nueva convocatoria sirvió también para premiar la iniciativa ciudadana Palacé para Todos, que apoyará cuatro días de intervención artística y urbana previo y durante la construcción de la ciclorruta en Palacé. Nuestra propuesta es diseñar un tramo, una sección de la vía, para que ellos conozcan cómo va a funcionar ese espacio, una vez haya sido intervenido. En abril pasado, una juez de Medellín tumbó una de las 34 tutelas que han interpuesto contra este proyecto de ciclorruta. Sin embargo, Área Metropolitana explica que hasta que no se diriman todos los procesos legales, no avanzarán la construcción del proyecto. Gracias por ver el video.